Gracias a Sandra que no la estaba conociendo tan delgada Y ella me dice que ahora que falta pues rebajar, no entiendo Gracias Sandra, aquí estamos Gracias a los televidentes que prefieren ver como siempre La mejor propuesta al mediodía desde República Dominicana Para el mundo de extremo a extremo Un super contenido en la tarde de este lunes Iniciamos inmediatamente Ustedes saben que la música urbana necesita refrescarse Necesita propuestas diferentes Y sin lugar a dudas que el concepto de los blanquitos Ha calado muy bien esos muchachos, los blanquitos Bien Sin embargo, la música urbana no es como el merengue Que los merengueros promueven dos merengues al año Dos merengues al año El Dierrera por ejemplo trabaja dos merengues al año Con su videoclip y como manda el manual Esa música tradicional En el caso de la música urbana El Alfa te graba tres temas al día Diario te graba tres temas por ejemplo El telacuti de los blanquitos Ya ese tema se gastó Es que hacer algo rápido O sea, aprovechar la pegada a los blanquitos Aprovechar la pegada a ese tema Es posible que tengan otros temas grabados Porque tienen que pegar otros temas rápido Porque es que la música urbana es mucho más exigente Y demanda mucho más que la música tradicional Los bachateros se toman su tiempo, trabajan sus temas Sacaría, se trabaja dos temas al año Pero la música urbana, esos son 25 temas al mes Así es que el telacuti de los blanquitos Ya se gastó Ya se gastó blanquitos Con todo y blanquitos Pero ya se gastó El tema es que Tienen que meter mano Tienen que darle pa'lante Tienen que darle pa'lante Tienen que pegar Otros temas Los blanquitos Algo más que el telacuti Los señores Ñeñeco Y también Don Chichí Piensan en tablar una demanda En contra de León de Osoria Son los muñecos de León de Osoria León de los engabetó A León de Osoria Se le contrata Porque él es el papá de los muñecos León de, que es para mí Uno de los tipos con más talento De la presente generación De los humoristas Pero ya León de entiende que no Ahora lo contrata Me dicen Y él llega a él Solo León de Y él llega así León de y Ñeñeco No León de y Don Chichí No Entonces Me dicen que no Que no Que él Que él está tratando De desaparecer A Ñeñeco Y a Don Chichí Y sin lugar a dudas El humor que hace León Es un gran humor Ahora tiene que estar acompañado De los muñecos León de No puede ser que tú seas El papá de los muñecos Tú solo El papá de los muñecos Ok León de y los muñecos Pa' cuándo Y León de y es mío Ah y con usted El papá de los muñecos Sin muñecos No León de y es mío Roberto Ángel Salcedo Que es el cineasta dominicano Que más trabajo realiza al año Casi siempre le va bien A Roberto Ángel La gente critica mucho Las películas de Robertico Ah que son un clavo Pero son entre las más taquilleras La Una de las producciones Más recientes De Roberto Ángel Fue un guaye Histórico en él Pasado de libras Con Luis José Germán Carlos Sánchez Estaban ahí No le fue bien A Roberto Ángel En esa película Definitivamente Pasado de libras Ahora está anunciando Roberto Ángel Una nueva película Llamado Jugando a Bailar Y ahí sí creo Que le podría ir muy bien Primero está apostando Dos humoristas Exitosos Los dos Que han demostrado En el cine de comedia De República Dominicana Que hay que hablar con ellos Fausto Mata Boca de Piano Y Manolo Zuna Jugando a Bailar Así es que le deseamos Suerte a Roberto Ángel Porque según tengo entendido En la más reciente Producción cinematográfica Pasado de libras No le fue bien A Roberto Ángel En esta Jugando a Bailar Espero que le vaya bien A Roberto Ángel Porque es un tipo de éxito Y que conoce muy bien El cine comercial De República Dominicana Así es que Pasado de libras Que sale en el mes de julio Hay un caso En República Dominicana Que ha sido El caso reciente De mayor seguimiento De la población Y fue La muerte De la jovencita Emily Peguero En Cenoví San Francisco de Macorís El país Le ha dado seguimiento A ese caso Todavía están cumpliendo Medidas de coerción Tanto Marlin Como Marlon Y bueno Lo que vaya a pasar En ese caso Estará el país Minuto a minuto Pendiente Pero que ha sucedido Ahora Que el señor Genaro Peguero Padre de Emily Se divorció De su esposa La madre de Emily Y ahora Según comentan En las redes sociales El ande en jipeta Nos repite ropa Pues la gente Da seguimiento Porque el iba Supuestamente A juzgado un motor Y ahora ande en una jipeta Pero bien Cosa de la vida Pues él ahora Hay un video Que vamos a colocar ahí Donde él Se siente muy molesto Por las críticas Él dice que en su momento Demostrará Y explicará Las razones Y que va a demandar A la tora Él dijo que Él le va a poner freno A la tora Porque la tora Se ha encargado De difamarlo a él Vamos a ver parte Del video De lo que ha dicho El señor Genaro Peguero Adre de Emily Peguero Y sobre la guisa Ella sí debe decir Por qué ella se fue De mi casa Que no me hablen A mí que era Que yo tenía mujeres Cuando ella se fue De mi casa Eso es mentira Si ella tiene Un poquito de criterio Y moral Que lo diga Ella públicamente Por qué se fue Porque yo sí Cuando esto termine Yo sí lo voy a decir Yo lo voy a decir Porque yo sí sé Por qué ella se fue Y no anden especulando Lo que no es Que la gente debe decir La cosa Y tal y como son Y aquí no es verdad Que aquí Se está Lo que se está diciendo Es cierto Sino que aquí Lo que han buscado Es farándula Y a la tora Que se ha expresado Tan mal Y que ya tiene Tantas pruebas Contra mí Nosotros mañana Vamos a empezar Un proceso De una demanda Evelyn y yo Porque ella va a tener Que probarme a mí Cuando yo compré Cuotadora Con qué yo he comprado Traitor Y el dinero Es un caso Es un caso complicado Y vamos a ver Qué pasa En torno a eso Yo no quiero pensar Nada en contra De ese señor Yo no quiero pensar Usted sabe Que El fin de semana Fue un tanto triste Para la República Dominicana A raíz de la muerte De José Hito Mateo A los 98 años El Estado Dominicano El gobierno central No brindó No brindó el apoyo Que la gente esperaba No hubo una representación Gubernamental Ni del Ministerio De Cultura En la funeraria De hecho Se declaró El pasado domingo El día de ayer Como día del duelo nacional Pero fue luego De muchísima gente Pedirlo Y una gloria Como José Hito Mateo Yo pensé Que tendría Otro trato A nivel gubernamental El que no perdió Tiempo Desde que murió José Hito Mateo Fue el Jeffrey Porque el Jeffrey Que es amigo mío De los tipos Que yo más quiero El Jeffrey Es que se muere una gente Y ya él le tiene Red y un homenaje Él le hizo un homenaje A Jorge Hernández Cuando Juan Gabriel murió No, 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 no A mí me estaban tocando bocina En la 27 Y qué será Una ambulancia, no El Jeffrey Que va rápido Para el estudio A grabar Juan Gabriel Pues le tengo una sorpresa Él no arrancó Para la funeraria Jeffrey Para la muerte de José Hito Él se fue para el estudio Miren la foto ahí No a la funeraria No, él cruzó Por la Blandino Después de ir al estudio El Jeffrey Y ahí le está preparando Un homenaje A José Hito Mateo El Jeffrey Que de lo mío Jeffrey Pero déjalo muerto En paz Tú eres mío Jeffrey Pero déjalo muerto En paz Marcelo ahorita Le hace otro también Mis redes sociales Arroba Robert Sánchez RD Tanto en Twitter Como en Instagram Seguimos con más Del número uno No